Gente, bajo ningún punto de vista, ni bajo ningún concepto voy a aceptar ninguno de tus consejos que me acabas de formular Haz lo que quieras, te perjudicás vos ¿Qué consejos te quiso dar Marcelo? Mirá que es, es un quilombo esto A ver, sí, a ver Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Bueno, más el pilón que me mostraste de tu mochila Acá tenés entre siete y ocho diferentes pilones de hojas Con temas Con temas Después adentro y datos Adentro del coso de la mochila me muestra que tiene un pilón así Uno sesenta a cuatro Claro, y dentro de cada pilón debe haber permiso Debe haber fácil diez, quince hojas por cada pilón Uno sesenta Yo le digo con cariño y respeto Le digo abrazo a los amigos de Ledesma Y Greenpeace ¿Para qué tenés este quilombo ahí? Y él me dice Es mi orden y es así Y no lo voy a cambiar Porque está estatuido hace doscientos años Bueno, no sé lo que quieras No sé lo que quieras Bueno Yo te digo, tenés la computadora Es gente que da un consejo Y se ofenden Yo le digo, ordenalo en la computadora No, eso, no Es que no se puede Sí que se puede No se puede Sí que se puede Bueno, momentito Vos lo que querés hacer, y yo te conozco Sí Vos que me querés perjudicar Y querés terminar con mi carrera Y querés que yo no pueda hacer mi resumen Y pueda hablar cuatro horas y media por la radio ¿Entendés? Se supo Poné un urgente Es un golpe Es un golpe Urgente No, no Poné un urgente Poné un urgente Para, para, para Al contrae yo te quiero No, no, no No, no, no No, no, no Fuerte Marcelo Cuando viene el urgente Cuando viene el urgente No, no, no Bombazo Urgente La información es urgente Urgente Bombazo de Viale Contra el resumen De Longobardi Viale quiso arruinar a Longobardi Quiso arruinar la carrera de Longobardi No, no, al contrario Yo te quiero ayudar Pero no lo va a conseguir Urgente Sí Bueno, te dicen Cuando yo Marcelo hay que mejorar los urgentes Cuando te dicen Yo te quiero ayudar Marcelo Yo te quiero ayudar Marcelo Me parece que tenés mucho despelote ahí O sea, lo tenés bastante ordenado Pero despelote al fin ¿Cuántas res más gastás por semana Marcelo? Cada uno podría ser un Word O un TXT No sé Qué formato PDF Qué formato manejas Este es el manejo Papel 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 Vos estás conmigo Sí, estoy con vos Pero también entiendo que Marcelo Está acostumbrado a así Y reemplazar ese sistema De jerarquización de la información Si vos sos feliz Porque al fin y al cabo Es un sistema de jerarquización No, yo feliz no soy Eso es un tema aparte No te metas Urge Poné urgente Urgente Se metió Urgente Estoy ayudándote en la vida privada De lo cobarde Sí Estoy ayudando a ser feliz Marcelo Yo creo que acá Viale dice que soy un infeliz No, no dije eso Eso dijiste No, dije Si esto te hace feliz Bueno, sé feliz Bueno Yo creo que acá tiene que mediar Otro conductor de gran experiencia El doctor Nelson Carlos A ver Nelson Que diga Nelson Ayudame Que ha conducido Pujeme un equilibrio Entre toda la computadora Todo papel Un punto medio Ha conducido programas En el frente de batalla Necesitamos unificar Esto me hace acordar A la famosa ley de lemas Cuando uno entraba Al cuarto oscuro Y veía tantas boletas Salga de la mesa Exactamente Vamos por el resumen único De papel Resumen único El resumen único Claro Muy bien El RUP El RUP El RUP Resumen único de papel Para el Longobar Me encanta Total absolutamente querido Si vos me dejás hablar Yo te voy a explicar Bueno Bueno Esto es una combinación De información Extraída De muchos lugares distintos Distintas fuentes De distintas fuentes Y de diversos días Ok O sea que hay medios Artículos Comentarios Información Datos De anoche De esta mañana De ayer a la mañana De hace una semana Claro Y yo elaboro el resumen Haciendo una mezcla De temas del día de hoy De esta misma mañana Sí Temas que ocurren Durante la mañana Durante el programa Temas que fueron publicados O informados Esta mañana En los diarios Temas de ayer Sí De ayer a la mañana Por ejemplo Ajá Temas de hace unos días E inclusive artículos Que yo comento O datos que extraigo De artículos que yo sigo Sí Que están sacados De distintas fuentes Que por ejemplo ¿Qué? No Nada Te estoy escuchando Jalo terminar Doble Jalo terminar Poné un urgente Poné un urgente Un urgente Un urgente Censura No está bien No hablé Viale quiere robarle El sistema a Longobardi No, no Al revés Quieres copiarme No Te estoy diciendo que no Que es un sistema No, mentira Yo no lo puedo creer Este tipo no está bien Entonces contame Cómo hago esto en una pantalla Un poco analógico Cómo escribo Cómo subrayo Un párrafo Hay herramientas Para subrayar Bueno Para resaltar Hay un montón Estamos sugiriendo Que Longobardi Es un poco analógico Sí Claramente No lo estamos sugiriendo Lo estamos afirmando Yo no soy analógico Quería entender Yo no encontré Otro método Para hacer este trabajo Sí, Marcelo A ver Vos podés clasificar esto Por, no sé Insisto Word, PDF Lo que vos quieras Por tema Permiso No te quiero tocar mucho Las cosas Y después cómo hacer Les ordeno esto Ves, acá tenés Lo que hay que saber Sobre el eje de la resistencia La red de milicia Esto es lo de Irán ¿No? ¿Quién lo publicó? Muy bien Esto lo publicó New York Times New York Times Exactamente Bueno, entonces vos tenés uno que sea Irán.pdf Entonces te ordenás Esto de New York Times Todo lo que tengas Lo separás Pero por temas Pero yo te voy a decir la cosa Y por fecha Entonces vos te acordás Que dijiste algo el miércoles Ponés la fecha el miércoles Y lo encontrás más rápido Yo tengo que hablar al aire Durante un rato Y tengo que estar Apretando botones A comer Conectando Es automático No es automático Sí, créeme Escuchame, Martín ¿Vos sabés Es automático ¿Vos sabés Cuando yo hago esta Famosa mezcla? No En el auto En el auto No, no En el momento Live En el O la hago en el auto A las 4 de la mañana Claro Pero la podés hacer Sobre la marcha O la hago en el momento Y también la podés hacer Sobre la marcha Esperá, yo creo que acá La diferencia es la siguiente Una cosa es tener La información a la vista En una pantalla Sí Y otra cosa es tener Como si fueran 10 pantallas Porque al vos tener Los papelitos Arriba de la mesa Es como que tenés Es más cómodo Y tenés 10 pantallas Es más fácil Si no tenés que estar ¿Cómo hacés Para poner 10 pantallas? Yo tengo Casa de la moneda Boleta única Karina, Cristina Marcha, Uva, Israel Lo tengo acá Todo en el mismo Pero en la misma Cuando lo mirás Lo tengo separado No, tenés que Tenés que cliquear Para abrir y mirar ¿Cuántas tardas en cliquear? Y bueno, papá Un segundo ¿Qué querés? Bañarte y cantar a la vez No se puede Yo hago un resumen A la mañana Cuando vos dormís A la mañana Cuando vos dormís Porque me acuesto a la una Bueno, cuando vos dormís A la mañana Yo hago un resumen Que dura 45 minutos Con todos los temas Sí, sí Urgento Ah, es una falta de respeto Ya se confió En una falta de respeto Esto termina a las manos No, no No, no Falta el respeto A los cobardis Vamos, es muy bonito No, Marcelo No quise decir No, no Me arrepiento Bueno, yo te di Un argumento bastante claro No, está bien Pero yo le quiero Simplificar la vida No, eso está bien Quiero ayudarlo A que no tengas tantos papeles Ahora te voy a dar Unos tips de notetaking Hoy es boleta única ¿Cuál es el tema? La boleta única de papel ¿Cuál es el objetivo? Reducir la cantidad de papel ¿Por qué? Imprimimos menos Gastamos menos Bueno Te estamos simplificando No es por ahorrar papeles Es porque es un curro Evitamos los curros Bueno, te estamos ayudando, Marcelo O no, Luis Majul Yo he tenido reuniones con todos mis... Buen día, Luis Buen día ¿Qué tal? ¿Bien? Ayudame a ayudarlo Ayudame a ayudarlo Te he enojado, te he enojado, Luis Yo dos o tres papelitos ¿Y después? Tampoco dos o tres Usted capaz no prepara tanto Pero fácil, Leto Leer dos o tres párrafos Tende Ignacio un poco No Se viraliza No, no, no Nosotros a la mañana Nosotros a la mañana Hacemos una tarea Que ustedes no hacen Que es informar sobre Cuarenta, cincuenta asuntos Claro Tanto no Bueno, por eso A la gente le quedan dos o tres temas No, no, no La parte que te enoja No, yo admiro eso De Marcelo que habla de temas Que la verdad que no se habla Muchos temas Eso es verdad Hoy tocamos Desde el tipo de cambio Hasta el eclipse Bueno, por eso Desde un artículo De Thomas Friedman De hace una semana Sobre el conflicto Global que vive el mundo Claro Hasta el veto ¿Cuándo es el eclipse? El eclipse Hoy, hoy, hoy Cuatro de la tarde Hay dos eclipses Hoy sube mucho El de la Ugo El pelado Trebuch, toma No piense Tom, rating, por favor Bueno Pero yo estoy a favor De eso He tenido reuniones Con mis hijos Que me han objetado El tema de imprimir En hojas de papel Ah, viste Que no soy el único Y me han sugerido Por ejemplo Cosas tan imprácticas Como por ejemplo Fotografiar Hacer capturas de pantalla Y bueno Y hacer el resumen Con el dedo No puedo hacer eso No se puede hacer A ver Ayúdame Yo te iba a proponer Lo mismo que tus hijos Vos separás en temas ¿No? Política internacional Política nacional Vos agarrás La aplicación de notas Del iPad Política nacional Sacás fotos A todas esas tapas Que tenés ahí Las pegás Y vas en el iPad Cuando querés hablar Un tema Política internacional Bueno, Putin se enojó Es lo mismo Que le estoy diciendo yo Claro, sí Pero él quiere leer Y quiere leer La impresión Como saca fotos A la impresión Claro, sí Bueno, saca fotos A la nota Captura Captura de pantalla Marcelo No te dejas ayudar Yo agarro un informe Por ejemplo De A vos te gusta tocarlo No, no es eso Porque yo no uso diario y papel Yo ya eso lo eliminé Y uso mucho el iPad Pero, a ver Tengo un informe En el New York Times De ayer A las 16, 18 de la tarde Un informe extraordinario Llamado Que habla sobre el eje De la resistencia Pero lo podés tener digital Y esto mide Una, dos, tres Cuatro Cinco Pero no te interesa todo Pero no lees todo Claro, no lo lees todo Lees los párrafos que te gustan Ya te está dando alergia Pero cómo no lees todo No, pero al aire Al aire Vos no lees todo eso A vos te interesa un párrafo Claro Vos de ahí separás Tres, cuatro párrafos No, me interesa todo Bueno ¿Pero expliqué lees Toda la nota al aire, Marcelo? No No, no Para hablar de No, sí Una cosa es lo que lees Pero otra cosa es lo que lees al aire Claro, lo que te querés quedar Yo también leo todo el artículo Yo leo o comento O conecto O conecto Está bien, pero Juan, de todo esto Permiso De todo esto Esto es un poco largo, ¿no? Cuatro, cinco, seis ¿Cuánto lees al aire de esto? Un párrafo No, no, no Yo lo leí Ya me aburre Le hago un comentario Sobre el conjunto Y es más Nuestro reportaje esta mañana Con el periodista israelí Que argentino estaba en Israel Se basó en la visión global De ese artículo Lo comenté todo Pero o sea Hacés como un resumen De este artículo Sí Y bueno ¿Para qué tenés todo el artículo? ¿Entendés? Porque él hace el resumen en vivo Se acuerda lo que leo yo Y lo cuenta en vivo Acá un oyente, Iván, dice Yo hago lo mismo que el Longobardi Esa mezcla de pensamiento y boludeces No Que se me ocurren o encuentro Las anoto en cualquier lado Pero después se las doy al chat GPT Para que haga un comentario Un resumen A ver A ver Mira El chat GPT No interviene Yo tampoco No, no Ahí el chat GPT Espera Tira mucha fruta El chat GPT Cualquier cosa Está el chat PTS ahora también El chat PTS, claro Es el chat de los urdos El de la izquierda, claro El del partido Ah, lo vi, lo vi Sí, sí, sí No la vi Esa, mira que divertido Bueno, pero no te vas a dejar ayudar No, no Ya veo que no Pero bueno, está bien Que vos me vas a arruinar No Te estoy ayudando No es una conspiración A ver ¿Cuántos temas tenés vos hoy en tu computadora? ¿Qué vas a tratar esta mañana? Y como 14, 15 No te creo Sí, sí Mira Casa de la moneda Boleta única Karina, Cristina Marcha de la uva Israel Venezuela Pampita Nota con Alejandro Álvarez Nota con Horacio Marín de YPF No, sacá las notas Temas, temas Sí, eso es lo que te acabo de decir ¿Cuántos son? Ocho Y diez, por ahí Bueno, amigos, son sesenta Bueno, sí, porque vos hablás de otras cosas Pero yo estamos cuatro horas, Marce Claro Pero no tiene que ver con la cantidad de temas Es con la metodología Pero bueno Igual, ¿cuánto hace que haces eso? Veinte años No Más de veinte años No, no, por cambiar Más de veinte años Tienen las hojas impresas No, antes eran los diarios Antes eran los diarios Ahora sustituí los diarios Y no uso más diario de papel No agarro un diario de papel Es de veinte años Es difícil Es siete años Imagínate lo mismo Pero con los diarios de papel No, no Era un kilómetro Pero lo que pasa es que antes no había alternativa ¿Entendés? Claro Sí, sí, sí Yo acá tengo Para que vos veas Que no soy tan, como dijiste Analógico Igual yo no uso esa palabra La usó Willy Un globito en mi iPad Un globito Que vos lo abrís Y tenés los portales que yo sigo Ah, sí, claro Y ahí, obviamente, esto lo uso a la idea todo el tiempo Está bien Eso está bueno ¿Usted pelado tiene así los portales abiertos? No sé No, no, me guío más por la calle Claro Lo dice la calle La gente El teléfono Hay que leerlo También lo tengo en el teléfono Pero acá tengo Infobar, Clarín, La Nación Perfil, El Cronista La BNC de Londres Página 12 No, está muy bien, te respeto No, páginas no tengo El Basic Insider Euronews Que es muy importante ¿Cuál? Euronews Euronews Fundamental Claro Vos leés mucho más medios internacionales que nosotros Va, que yo, por lo menos Leés mucho medios internacionales ¿Cómo lees? Muy bien Radio Francia Internacional El Día de la Plata Rusia Today Diario Popular ¿Vos leés el Rusia Today? No, ni en pedo La verdad que no Si querés te miento Sí, leo No leo El Huffington Post Y acá tengo el Press Reader Entonces Press Reader Press Reader es muy bueno Bueno, ves, eso es una cosa Es una buena forma Te ordena Lo que pasa es que ahí tiene que entrar el Press Reader Abrir cada diario Más Yo le doy una nota Acá tengo toda la prensa de Argentina Y mundial en una sola aplicación Igual No lo vas a cambiar Es como luchar contra Es costumbre No, no, no Polino de Bien No hay forma Tenemos que aprender, ¿eh? Me parece No, obviamente Tenemos que tener humildad, ¿eh? Con respeto lo digo ¿Qué diarios de afuera lees, pelado? ¿Qué le gusta leer? ¿Con qué se nutre? ¿De afuera? Sí Sí Leo, por ejemplo Fola de San Pablo Fola de San Pablo ¿Qué fue lo último? Sí, noticias de Brasil No estuve informado sobre la situación de Lula Que está ahí medio complicado, ¿eh? Claro No es que la tiene tan fácil allá, ¿eh? Sí, mirá que informado que está No, no, no No está tan fácil allá, ¿eh? No, claro Lo cuestionan sobre todo por el tema israel Sí, claro Muy pro-Palestina Por eso Muy bien, muy bien Sí, sí, sí Muy bien Sí El país de España Bien Sí Bueno Y poeta en castellano Claro, sí El observador tiene que leer la poeta Ah, cierto Sí, el observador Está como está El observador de Uruguay, ¿eh? A Arez, ¿no lee? Muy bueno El diario de Israel A Arez No Bueno Te la complica Lo lees Está en hebreo Lo lees Hay que leerlo de izquierda No, pasamelo Lo sabía De derecha a izquierda Arranca al revés, claro Yo te valoro mucho No, yo sé No sé pelados divinos No, no, no nos conocemos Pelados divinos Divinos es un tipazo No lo conozco Pelados presentantes Lo conozco de acá, digamos No, no, encantadísimo Es divino Es muy buen tipo ¿Qué opinás de Marcelo, pelados? Un prócer, un prócer ¿Qué pelados es? Lo respeto mucho Lo respeto mucho Siempre respeto mucho Usted Con todo respeto Pone un último momento Otro, urgente Todo es urgente hoy Sí, sí, obviamente Trevuc y Viale Me tratan de viejo ¡No! Eso es lo que están haciendo No, no ¿Qué prócer ni prócer? No, no ¿Cómo te hago? Al contrario Es una frase que decía Enrique Pinti Que decía eso Que cuando te dicen maestro en la calle Es que ya no competiste Sí, ya exactamente Maestro Cuando te dicen maestro Bueno, ya está Maestro es alternación Maestro Me lo dirás por lo que gano Sí, sí, sí Sí Qué barra Escuchá, Marcelo Hoy se viene la marcha Me gustaría una mirada del Gato Silvestre También de hoy la marcha de la U A la marcha de las universidades Gato, cómo viene todo para hoy ¡Hoy marcha universitaria histórica! Hoy se define Quienes están del lado del bien Que es la educación pública y gratuita Y quienes la quieren arancelar Algunos tapados por el odio Seguramente van a criticar esta marcha Van a pedir protocolo Van a pedir represión Hoy los vamos a ver A todos eso Pero hoy la gente va a inundar las calles Con un único reclamo Que se triplique el presupuesto Para la universidad pública Y que se baje el gasto en trolaje en redes sociales En trolaje Hablamos con el rector Helpy No escuché No tenía Un Helpy nada ¡Helpy! ¡Helpy! Era ¡Helpy! Le costó, le costó Vi muchos comentarios sobre eso No puede estar en todo, Marcelo Estaba como No puede estar en todo Las preguntas eran concretas y no Bueno No tenía idea de los números No tenía nada más pali Nunca había un tipo tan dubitativo Por esa visión mercantilista Es porque estamos tan mal Es la plata nuestra Esa visión de que todo hay que contar los gastos Y claro, hay que contar los gastos Hay que rendir los gastos en la plata nuestra ¿A cuánto nos está endeudando ahora Toto Caputo? Está vendiendo el oro La reserva Está vendiendo el oro Por favor Van a cerrar la casa de la moneda Van a cerrar trenes argentinos Eso está bien Ah, como en los 90 Igual gato Igual gato Mucha moneda Sí, claro Mucha moneda no queda Cerremos todo La podés cerrar tranquila Con esa visión cerremos todo también Todo no Mirá que me pongo a hacer los números de Radio Rivadavia Y por ahí No da, eh Mirá si yo digo Me pongo en esa visión mercantilista Entro como CEO de la compañía Y digo, no Sale mucho Longobardi No, no Sale mucho Willy Scott Cierra todo Cierra todo lo medio Cierra todo lo medio Longobardi da superávit Longobardi da superávit Willy también Cierra Radio Rivadavia Los programas que son Os pido auditoría acá ¿Qué dirían ustedes? Que está bien Los programas deficitarios se cierran Sí, sí, viejo Esto es así Es capitalismo ¿O no, Lucas? Vamos todos Pensando en un número Pensando en un número Y no en la gente Pero estamos pensando Al revés Afrojada, Gabi Qué buen hashtag Eso Menos números Más gente, ¿no? Sergio va hoy a la marcha Porque la otra vez Había dicho que lamentablemente Le tocó la educación pública ¿Se acuerdan del fallido? No, Sergio No, yo no ¿Tenés el fallido de Massa? Creo que Alberto Que es profe de la UBA Es tú Tenés, Gabi, el fallido Escuchá el fallido Esto fue la marcha pasada Había estado Escúchale Voy a acompañar a mi hija Y estoy yendo ¿Estudiaste en la universidad pública? No Por suerte Estudié Digamos Primario, secundario y terciario Mis padres me Mandaron a la universidad privada En aquel entonces Yo tengo a mi hija Estudiando en la universidad pública La mayor ¿Qué estudiaste? El menor Ciencia política El menor estudia Otra masa ¿Otra masa? ¿Era necesario? Espero que no Espero que no Yo también Pero me imagino A vos te tiras la sangre Gracias Y hoy hablan los rectores Y los chicos No hablamos nosotros Yo vine a acompañar Bueno Este malnati Siempre te chicanea Te saco No entendí lo de por suerte Sergio, ¿usted se recibió en los B En la universidad de Grano? Sí ¿De abogado? Sí A los 37 años A los 40 mil Era muy exigente Lo que pasa es que se me cruzó La política en el medio Ah, no, claro Era el famoso crónico, Sergio No, lo que pasa es que Cuando a veces la vocación Te puede más que el estudio Por suerte la pegué Con la política Pues si hubiese seguido estudiando Por ahí Estaba hoy marchando Nunca, nunca pudo ganar nada Nunca ganó la elección Sí, gané Sí, gané En el 2013 Hace 20 años Gané bien ¿Qué pasa, Nachito? ¿Qué te olvidaste? ¿Qué pasó, Nacho? Ah, miren los anteojos ¿Qué te olvidaste? Ah, los anteojos Ah, y usa anteojos Para que no lo reconozcan En la calle Ay, miralo Como usted, como usted Miralo Ay, empecé a ser famoso Y me molesta que me pidan selfie las Mabel Estás muy fachero Te lo quería decir No, no, sí, en serio ¿Volviste? ¿Vos te olvidaste esos lentes de solos? Sí, bueno Soy un especialista en perder anteojos Vamos Poné uno urgente ¿Otro urgente? Intentaron robarle los anteojos Ustedes supone que somos unos chorros Hoy está con los lentes Ya metió siete urgentes Por favor Siete ya metió Todos urgentes No los acuso a ustedes Pero tal vez No los agarraba nadie Y quedaban acá Y bueno No, no, yo le mandé un urgente Yo le mandé un urgente Claro Le mandé un urgente Perdón por No, por favor Le mandé un urgente Para, para no te vaya Horacio Vos contale, Horacio Que encontraste los anteojos Y estabas buscando devolérselos Hola, ¿cómo estás, Nacho? Qué alegría verte Hola Espero verte hoy en la marcha Espero verte Defendiendo la educación pública ¿Sabes lo que pasa? ¿Qué? Yo te guardé esos anteojos Porque dije Los necesita Los necesita ¿Para qué? Los necesita ¿Para qué? Sí Para que el sol No le irrite los ojos No se solidarizó con el ataque Que sufrí Qué raro Me estoy solidarizando ahora Tiene razón Basta de agresiones Basta de agresiones Diálogo, ¿no? Diálogo, consenso Diálogo ¿Sabes lo que hubiese sido yo de presidente? No hubiese tenido ningún problema Ningún problema Qué tipo Sí Qué tipo de difícil Chau, Nacho Chau, Nacho Por favor, es un placer Todo esto pasó por apoyar primero a Patricia Y después a Loco Ahí está Qué duro Qué bárbaro Qué bárbaro La vida Hay revancha, Horacio Son tipos jóvenes Hay gente arrepentida también Son tipos jóvenes Hay muchos que están arrepentidos Sobre todo Mauricio Sobre todo Mauricio Mauricio ¿Qué le pasa? ¿Qué hablas? Bueno, saludamos a Carlos Marcelo ¿Qué te parece? Siendo las 10.19 de la mañana El día de la marcha Hoy es el día del encargado de edificio Exactamente Un beso a Juan Ay, Yanato va, perdón Para toda la comunidad judía Un saludo a Franchella también Claro, el encargado El encargado Gracias, Rocío Vázquez Ahí que nos está escribiendo El amigo Matías también Marchelo Colón Walter desde Mar del Plata Ariel Iván Que nos escucha Federico Tolchinsky Un amigo de Córdoba Tolchinsky Sí Yanato va para Tolchinsky Sí, gran amigo Luis Mariano También Nos manda saludos Daniel Caro Desde Rosario Marchelo Dice Buongiorno A todos Los escuchamos Los esperamos en Bahía Blanca ¿Cómo no? Sí Vamos a estar ahí El 19 de octubre 19 de octubre Teatro Don Bosco Atención Bahía Blanca Sí, como siempre Un saludo a los amigos del Club Parigüe Qué lindo que va a ir a Blanca Yo al Club Don Bosco no puedo ir ¿Por qué? ¿Por qué no? Es complicado Tengo la entrada prohibida Ah, claro Todo se llama Don Bosco No puedo ni pasar por la puerta Claro, porque ahí hizo la escuela Ah, donde la escuela Colegio de Don Bosco Y lo invitaron a retirar Estuvo cancelado Estuvo cancelado en la comunidad salisiana Y bueno, es así Ya pasó mucho tiempo No, no Pero no puede ir Prescribió Los rencores Se mantiene Prescribió Son rencores duraderos El rencor además Tiene un detalle Es mutuo Sí, sí, sí Claro Sentimiento mutuo Claro La señora llega al psicólogo Dice el amigo Mario Famá Y dice Ya no aguanto más A pesar de todos mis esfuerzos Mi marido no me considera Desde que nos casamos Él solo habla de su mamá De su mamá De su mamá De su mamá Es como si yo no existiese El psicólogo le preguntó Si ya probó con hacer una cena especial Sí, pero no ayudó nada Tengo una idea, señora Dice el psicólogo Si hay un lugar donde su suegra No puede rivalizar Es en la cama Claro, muy bien Así que esta noche Usted se viste con un camisón negro de encaje Todo transparente Además póngase medias de encaje Y una mini tanga Color negro Que es muy sexy y excitante Maquíllese Use tacones altos Así negros, obviamente Además coloque sábanas de seda Con ese ambiente Seguro que no resiste Si puede Coloque unas velas En vez de luz eléctrica La espampanante joven Siguió todo al pie de la letra Sin olvidar ningún detalle Sentía un leve rubor En todo su cuerpo Al prepararse así Toda de negro para su esposo La verdad es que ella misma Nunca había estado así Tan sexy Provocadora Voluctuosa Al mirarse el cuerpo entero En el espejo Sintió Así como que dice Hoy lo mato Hoy está Al llegar el marido Adopta una postura provocativa Él entra a la habitación La ve Así toda vestida de negro Pregunta con cara de desesperación ¿Por qué estás toda de negro? ¿Le pasó algo a mi mamá? No